Creo que es lo que pide el jinete cuando quiera, cuando decida muchacho hay que volar, cuando decida el jinete hay que brincarle y hay que apretarle la cintura al toro, vámonos que la monta, suéltese largo, ahí está queridos amigos, que morales se va a secar, donde está el rabelito, apóyalo, apóyalo mi nene, ahí está queridos amigos, vamos, échale el aso hacia el cabezal, échale el cabezal de una vez, por ahí amigos que morales, hay que proteger, vámonos Hay que proteger el jinete, imagínense Señoras y señores, buenas noches, la cabezal, un aplauso, sí señor Véngase mi hermano Lázaro Caballero, véngase por ese lado, mi compa Yaki, gracias a todos ustedes, 10 años mis amigos, y aquí estamos con ustedes, súbanme mi compa Sombra Vamos a llamar también, que se venga para acá mi compa Marco Tulio, Rancho El Apuro, véngase para acá el propietario, si eso es amable Marco Tulio, Rancho El Apuro, el propietario, quiero por ese lado, véngase, ¿dónde está Marcos? Marquitos, Marcos, Marcos, mi compa Marcos, véngase para acá compadre ¿Dónde está Marcos? Véngase para acá, Isabel Marín, Liana, Chay Marín, quiero a los menos jefes Cruz, de Rancho El Apurovidencia, véngase para acá viejo, véngase para acá viejo, quiero a los menos jefes de la, de las cuadrillas, véngase Marco Tulio Véngase para acá ese lado también, si eso es amable, me acompaña, mi amigo que siempre me ha apoyado, mi compa Isabel Marín Comparito, gracias, véngase mi compa Marcos, Rancho El Apuro, si no es en Oaxaca Voy a llamar también al representante Rancho, dos compadres, odiando por ahí Mi compadre Ricardo Herrera no puede venir, pero le mando un saludo de todo corazón, hasta donde quiera que se encuentre Representante de Rancho, dos compadres, véngase por ese lado Vamos a darle la vista al público, Jackie Y véngase para acá, por ahí amigo, a quien le debo, a quien le sigo y quiero mucho y lo digo públicamente El hombre que conocí mis amigos y está presente siempre conmigo Quiero que se vengan para acá y le pido un fuerte aplauso a mi amigo, Emilio Livorio, véngase por ese lado Si es tan amable, Rancho La Ilusión, mis amigos, véngase por ese lado, Rancho La Ilusión Bienvenido, compañero, muchas gracias, Emilio Representante de la Camadera Local, mi compadre, véngase para acá, presidente de la Asociación Camadera Local Los brazos no soporten el chicoteo del último reparo Y tú los llevas, señor, allá Donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para ellos, mi Dios La gente, los ganaderos y la música calle como hasta ahora Y tú le digas, bienvenido, hijo mío Fuera capas, fuera gente Venga los capesales, mis valientes Que tu monte, hijo mío, la he dado por buena Amén, amén, amén El aplauso El aplauso El aplauso también, queridos amigos Arquicompa Carlos Martínez Escándalo de Tlacamaba, sí señor Compa Carlitos, véngase para acá, si quieres darle un abrazo, chica Gracias, hermano Gracias por confiar en nuestro servidor Estar en este merecido homenaje Nada más por tu trabajo tan importante en el mundo del cariño Muchas gracias Carlos Un saludo 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 De allá le buscó al que me cuenta, ahí está, se va, tú, ¿qué les quieres? ¡Se va, quítanelo! ¡Cancherito, sí, señor! ¡Écheme el aplauso, vaya palo! De allá le buscó al que me cuenta, ahí está, se va, tú, ¿qué les quieres? ¡Se va, quítanelo! ¡Cancherito, sí, señor! ¡Se va, quítanelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Se rompe las bolas! ¡Vámonos, Dima Estrella! ¡Todo listo! ¡Todo está preparado, lo podrán estar en el aire! ¡Vámonos con el vuelo! ¡Ay, que está rato, sí, señor! ¡Saludad, salagradar ejidal! ¡El zapote de Takamama! ¡Súnteselo! ¡Ahí está, se va, se quedó! ¡A la oportunidad de estar unido en este espectáculo! ¡Señores, a ver, regálenme ese aplauso! ¡Para papá Dios, gracias! Y, por supuesto, por permitirle abrir el escándalo, llegar a esos 10 años y que lleguen a 100 más. Ok, ahora sí, vamos a ver quién manda aquí, en este lugar, hacia la mujer o el hombre. ¡A ver, el grito de las mujeres! ¡Ay, no manches, puro marimacho, tú! ¡Qué bárbaro! No, 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 nada más gritaron de este lado. Fíjese bien, la que no grite, señora, muchacha, si hay una que está calada y no grita, apriétale una chichi para que grite, por favor, ¿sale? ¡Vamos a ver qué tal los hombres! ¡El chiquido de los hombres! ¡Puro putito! ¿Qué más? ¡Ah, no se crean! La verdad es que estamos encantados de estar aquí. Y voy a saludar a los niños, porque los niños son lo más importante que hay en el mundo. ¡A ver, niños, buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Un regalo para los niños que saluden! ¡Buenas noches! ¿Cómo se ve que no se han interesado, verdad? Vamos a ver, ¿cómo están? ¡Ahí! Es que, a ver, bien, a ver, que levanten la mano todos los niños, todos los niños que no se bañaron. Son bastante, y con esta calor yo me bañaría dos o tres veces. ¡Ok! Vamos a ver si es cierto que quieren regalo. ¿Quién quiere un regalo? Conceras mágicas que se pegan así. ¿Eh? Y voy a regalar esta, se la voy a regalar a una niña. ¡A ver, una niña bonita, rápido! La primera niña bonita que venga. Niña bonita, la una. Niña bonita, las dos. La primera, si llegan dos, se la doy a la que llegue primero. ¡Niña bonita! Bonita, mi amor, bonita. ¿Ah, tú eres bonita? Yo te veo hermosa, ¿eh? ¡Wow! Te dio mi nuela. Estás llena de bolitas. ¿Cómo estás? Eso. ¿Cómo te llamas? Heine. ¡Ay, sabe hablar Heine! ¿Eres valiente? Más o menos. A ver, pon tu mano, vamos a regalar, regalo a todos los niños que estén galadillo antes de que entren los toros. Ahí está tu regalo. ¿Cómo se dice? Gracias. No se dice cuánto es. No es cierto, princesa. Qué niña tan guapa. Una vueltecita. ¡Olé! Y la mando de regreso a su lugar. ¿Eh? Pase usted a su lugar, señorita. Yo le ayudo. ¡Órale! Ok, ahora para el niño. Un regalo para el niño. Para el primer niño que llegue aquí rápidamente. Para el primer niño que llegue aquí, niño varón del sexo masculino. ¿No hay niños? ¡Qué barbaridad, señores! Es la primera vez que... A ver, un niño valiente. Un niño que se quiera ganar un regalo gratis, completamente regalado, cortesía de... ¡No hay niños! Ni modo. Se lo vamos a dar a otra niña. Aquí las que mandan son las niñas. A ver, una otra niña. ¡Otra niña! Una niña bonita, preciosa, hermosa, guapa. ¿No vinieron? Una más bien o una. ¡Qué barbaridad! ¡Se van a agarrar, sí, señor! Ahí está, queridos amigos. Y arriba, San Miguel, la cabrón. ¡Suélteselo! ¡Ay, que está! ¡Vamos, sí, solo la pierna! ¡Apartando la estrella! ¡Se va, se va, se queda! ¡Ay, que está! ¡La puerta por toda, sí, señor! ¡Y mayores problemas, mi cliente! ¡Denle fuego a la cintura! ¡Denle fuego a la cadera, muchachos! Ahí está, señores y señores. ¡Qué alegre! ¡Se va la jugando el muchacho alegre! ¡Qué bonito guapango! ¡Fuerte, gente! ¡Fuerte, gente! ¡Agárrate! ¡Abrazada! ¡Auxídenlo! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo por ahí! ¡Ayúdenlo por ahí! ¡Vengan los cabezales, amigos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fuerte! ¡Ahí está! ¡Se acalculó! ¡Se acalculó la banda! ¡Se acalculó! ¡Se acalculó! ¡Se acalculó! ¡Inténtalo! ¡Inténtalo por ahí que se acalculó! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué sería que tuviéramos haciendo una chela? ¡Vámonos! Cuando nos deciden, jirete, si va a volar, va a volar, si va a brincar, ¡súnteselo, papá! ¡Uy, que está en la región de la cuerda, se va a sequearán! ¡No paséselo! ¡Sáquela de casa! ¡No paséselo, papá! Bueno, chéquemelo tantito, compadre, a tomar el jinete, si alcanza a pisarlo, chéquemelo tantito. Yo vengo acá que el día de mañana, hay compromisos, y seguimos, si Dios quiere. La promesa tiene, muchachos, vamos a ver cómo le va. Cuando os pita, vuelta, y esta la salida, dos, tres, cuatro, índecelo, índecelo. Señoras y señores, regálenme un aplauso. Le comenzaba, y acertadamente, un toro con una salida. ¡Vamos, vamos a la jugada, mijo! ¡Aprovechen la tapa, fuerza! ¡Uno, dos, tres! ¡Se va el zorro, se está yendo el zorro! ¡Se va el zorro, agarre el zorro! ¡Arma la vagina! ¡Ay, que hay! ¡Venga los cabezones! ¡Venga los cabezones, mijo! ¡Agarren su zorro, agarre el zorro, agarre el zorro, agarre el zorro! ¡Venga los cabezones, tengan los cabezones! ¡Asegúrenme este toro! ¡Cabezones! ¡Asegúrenme este toro! ¡Asegúrenme este toro! ¡Asegúrenme este toro! ¡Regálame el aplauso! ¡Aaah! 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 ¡Aah!